¿Qué alegría es poder encontrarnos cada semana en Nexos gracias a la televisión de servicio público? Prepárese para media hora de contenido sobre la inclusión de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Les saludamos desde la Universidad de Costa Rica, María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Y le invitamos a acompañarnos en esta producción de 15 UCR. Para comenzar, acompañaremos a los chicos de Tenis sobre Ruedas a que nos expliquen las particularidades de las sillas que usan en competencia. Hola amigos de Nexos, mi nombre es Ezequiel Enríquez y soy jugador de tenis en silla de ruedas. Mi nombre es José Pablo Gil, soy director del proyecto de Tenis sobre Ruedas Costa Rica. Y hoy les vamos a hablar un poco de las características que se ocupan en la silla de ruedas, especialmente para el tenis en silla de ruedas. Bueno, una de las principales características de las sillas para tenis es el ángulo que tienen sus llantas para evitar caídas, para tener mayor velocidad. Aparte de eso, las sillas de ruedas tienen un ángulo donde jugamos con ella, donde podemos tirar el centro de gravedad hacia adelante, donde nos va a hacer más veloces en línea recta. O si lo tiramos hacia atrás, eso también nos puede ayudar a tener giros con mayor velocidad. Y otra de sus características es el antivuelco, que a diferencia de las sillas de uso convencional, nos evita irnos para atrás, mayor estabilidad para tener un mayor soporte jugando. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es la lesión o la discapacidad que tenga la persona, el peso, la altura y también la independencia y la movilidad que puede tener con su cuerpo, que gracias a eso o en base a eso se va a estructurar la silla a la medida de la persona, de nuevo ya sea por su tamaño, por su lesión o por su forma de desarrollarse en su día a día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Disfrutamos mucho hablar sobre tenis en silla de ruedas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar y nos vemos a la próxima. También los invito a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook sería tenis sobre ruedas Costa Rica y en Instagram tenis sobre ruedas CR para que vean un poquito más de lo que es este deporte tan lindo y que nos apasiona tanto. Adiós. Acompañen los contenidos de los chicos de tenis sobre ruedas y todo el equipo de personas con discapacidad colaboradoras de Nexos en nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Nexos UCR en YouTube, Instagram y Facebook. CODA corresponde en inglés a las iniciales de Hijos de Padres Sordos y es el título de la película ganadora del Oscar como mejor filme. Esta película logró conquistar no solo a la academia, sino que a la audiencia de todo el mundo que ya conoció la historia de Ruby y su familia. Para quienes aún no se han emocionado y concienciado con este audiovisual, se lo recomendamos en nuestra sección Butaca 15. CODA es el acrónimo en inglés de Child of Deaf Adults, es decir, hija de adultos sordos. Ruby, interpretada por Emilia Jones, es la única oyente en su familia. En su escuela, decide unirse al club de coro, donde descubre la gran voz que tiene y es alentada por su maestro, interpretado por Eugenio Nervés, para postularse en una prestigiosa escuela de música, donde tendrá que decidir entre las obligaciones familiares o perseguir su sueño de ser cantante. El director, Sean Heather, decidió aprender lengua de signos mientras escribía el guión de CODA, su primera película para cine. Lo que le resultó muy útil, ya que los actores Troy Cotser, Daniel Durant y Marlee Matlin, quienes interpretan al padre, al hermano y a la mamá de Ruby, son todos miembros de la comunidad sorda. CODA tuvo su estreno mundial en enero del 2021 en el Festival de Sundance, y en los premios Oscar del 2022, ganó Mejor Película, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guión Adaptado, convirtiéndose en la primera película con un elenco mayoritariamente sordo en ganar estas categorías. En septiembre del 2020, la Academia de Cine de Estados Unidos anunció cambios en sus reglas para ser más inclusivo a la hora de las nominaciones y premiaciones. CODA se destaca por su historia, sus personajes y sus actores elegidos. Aplausos y lentes y la seña universal para decir te amo, traspasaron millones de pantallas para poner en el centro de la conversación a la comunidad sorda y a la inclusión. Recuerde que usted puede disfrutar de esta película en la plataforma de streaming Apple TV+. Y ahora llegó el momento de nuestra sección La Palabra en Lesko. Si usted es de las personas que tiene interés en aprender lengua de señas, en Nexus le incentivamos a buscar cursos con personas sordas y no esperar más para iniciar. Taxi El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva celebra 20 años de labor. Hoy dedicamos nuestra entrevista de estudio a esta conmemoración. Nos acompañan acá en el estudio de Nexus, Iván Quesada, jefe administrativo del CENAREC, y Paola Rivera, directora ejecutiva de la institución. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y bienvenidos al programa. Muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto. Para comenzar, Iván, usted trabaja desde el inicio del CENAREC, ¿verdad? Ya tiene 20 años laburando en la institución. Cuéntenos cómo ha evolucionado desde la creación del CENAREC al día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ya tengo yo un poquito más de 20 años de estar en el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Ha sido una muy bonita experiencia. Todo inició en el año 1998, ¿verdad? Con una fundación, Fundación de Doña Lorena Clare Rodríguez, que en ese tiempo era la primera dama de la República en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Ella, junto con otras personas del Consejo Nacional de Rehabilitación en aquel tiempo, ¿verdad? Y del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública tuvieron la visión de crear un centro de recursos. Así era como se llamaba, centro de recursos. Pero en ese tiempo no sabíamos exactamente, bueno, darle un concepto más exacto, más concreto. sino que un poco basándose en los antecedentes de tipo legal y de tipo técnico y político en aquel tiempo. Por ejemplo, la declaración de Salamanca en 1994, cuando hablaba de que todos los niños y niñas, ¿verdad? Tenían el derecho a estudiar juntos. En el año 1997, también se da unas normas, ¿verdad? Del Consejo Superior de Educación, donde decía que todas las escuelas de educación en especial del país deben tener un centro de recursos. Que brinde apoyo a todas las escuelas de educación en especial y que también apoye a la parte de la integración. Se hablaba de integración en ese momento, en el año 97. En el 99, también hay un congreso mundial sobre la ley 7948, que le llaman a C.A.D.I.S., donde decía la no discriminación a las personas con discapacidad y que también tenían el derecho a estudiar y a educarse, ¿verdad? Y que para ello los estados deben dar todo el apoyo en la parte legal, en la parte social, en la parte educativa y en la parte laboral. Entonces, esos antecedentes ayudaron para conformar un proyecto. Y ese proyecto se llamó Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa. Ojo que estoy diciendo inclusión educativa, porque todavía no había evolucionado mucho ese término de educación inclusiva. Entonces, eso implicó también que muchos de los, de lo que se estaba haciendo, de comenzar a, digamos, a esa parte de la integración, no era todavía tan abierta la participación de los estudiantes en el contexto educativo nacional, sino que estaban apenas dando los primeros pasos. En el año 2001 ya se comenzó a construir el edificio a la par del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. Ahí la Junta Administrativa de la Centeno Güell, junto con el Consejo Nacional de Rehabilitación, hoy CONAPDIS, y el Ministerio de Educación Pública con la Fundación Mundo de Oportunidades, que había fundado Doña Lorena Cáceres Rodríguez, se dieron a la tarea de dos cosas. Uno, crear, construir, mantener y dar y poner en operación al Centro Nacional de Recursos. Y dos, a la reconstrucción de todos los departamentos. Estoy hablando del Departamento de Audición y Lenguaje, Departamento de Audición y Lenguaje, el Departamento de Deficientes Visuales y Retraso Mental. Y también, Paola, como dice don Iván, también ha ido cambiando, ¿verdad? Al principio no se tenía el concepto de educación inclusiva y se hablaba de estos recursos, ¿verdad? Y que podríamos pensar como recursos meramente materiales. Con las nuevas tecnologías también los servicios que brinda el Senarec han cambiado y la capacitación a docentes es parte fundamental, ¿verdad? Docentes y familias. ¿Cuáles son los servicios que brinda hoy en día el Senarec? Bueno, el Senarec está brindando diferentes servicios, ¿verdad? Que sí están estipulados en el decreto de creación, ¿verdad? Más que todo en la parte de investigación, ¿verdad? Algunas temáticas que son importantes en el campo educativo, relacionadas a la educación inclusiva, donde nos permite tener una pauta también hacia dónde se dirigen los procesos de capacitación, hacia dónde tenemos también que dirigir el trabajo que se hace con los diferentes departamentos. El departamento de orientación e información ha estado también orientado a poder dar el acompañamiento a las familias, a estar con ellos, ¿verdad? Orientándolos en los programas que se tienen que han ido, pues, sí, siendo más novedosos, como el cafecito inclusivo que tenemos semana a semana, donde las familias, los docentes o el público en general tiene la oportunidad de conocer estas temáticas más de cerca, ¿verdad? Con las personas especialistas que nos acompañan cada semana. Tenemos procesos de capacitación que también han pasado de ser presenciales, que era en un momento determinado, llegaban a nuestro centro, en sus diferentes aulas recibían los cursos o en las regiones, ¿verdad? Donde podíamos llegar. Ahora tenemos cursos virtuales, donde nos permiten, con ayuda del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública, pues, tener el acercamiento con el personal docente. Tenemos cursos también dirigidos hacia las familias. Hemos abierto una oferta un poco más amplia. El Departamento de Asesoría en Ayudas Técnicas también brinda, pues, una asesoría directa a los centros educativos cuando hay solicitudes para que los estudiantes que se encuentran incluidos en nuestro sistema educativo realmente puedan recibir todos aquellos recursos, ya sea de mobiliario, ya sea tecnológico, o sea, por ejemplo, de algún tipo de adaptación de material que se tiene que hacer para que puedan también alimentarse de una mejor forma, ¿verdad? Tenemos también el apoyo del CEBRA, que es el centro de producción en braille, que también da la oportunidad de que se adapten los libros que se utilizan en los centros educativos y que puedan estar en braille, que tengan unos recursos en relieve, ¿verdad? son oros también para que la población pueda estar recibiendo la educación sin ningún tipo de barrera, ¿verdad? Y para las personas que estén interesadas, centros educativos, docentes, familias, en contactar al CENAREC y enterarse más de cómo acceder a estos servicios, ¿a dónde se podría comunicar? Bueno, nosotros tenemos a disposición un correo que es info arroba cenarec.go.cr, ¿verdad? O pueden también contactarnos por teléfono al 25 28 19 00, ¿verdad? Y pues ahí se pueden comunicar con cualquiera de nosotros en las diferentes áreas que tenemos para apoyar. Otra cosa importante también es mencionar la cobertura que tiene el CENAREC a nivel nacional. Hay cuatro sedes en todo el país, una en Liberia, otra en San Carlos, otra en la región de Coto y otra en Limón. En escuelas, ¿verdad? De las localidades, por ejemplo, en Limón está en la escuela de Pacuare, en San Carlos está en Ayumizanca, es una asociación de personas con discapacidad en las instalaciones de ellos. En Liberia está en la escuela de Moracia, en el centro de Liberia y en Coto está en el Colegio Técnico Profesional de Huaycara. Así es que todas las personas que están por esos lados, ¿verdad? Que puedan llegar a esas instalaciones y que se acerquen, que hay información, que hay asesoría en productos de apoyo y todo lo que ellos puedan obtener, ¿verdad? Por ejemplo, hay publicaciones también que se distribuyen en esos lugares. Y aprovechar, como decía Paola, esta oportunidad que la tecnología nos permite, ¿verdad?, llegar a todo el territorio nacional y que ya no sea tan difícil desplazarse hasta San José para recibir la capacitación. Muchísimas felicidades por estos 20 años del CENAREC. Y, pues, desearles que los desafíos que tienen por delante, pues, sean asumidos por la institución de manera exitosa. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá que la gente que está sintonizando el programa aproveche esos medios de comunicación o si les queda cerca alguna de las sedes también para acercarse al CENAREC. Muchas gracias, Eban y Paola. Muy amable. Mucho gusto, muy amable. Gracias a ustedes por invitarnos. Con mucho gusto. Y continuamos con el programa. Ahora iremos a una pausa, pero tenemos más al volver. Le mostraremos las reglas del paratiro deportivo, pero antes del corte veremos a Gabe Adams, que es una de las tantas personas que se han maquillado inspiradas en los personajes de la serie Euphoria y de verdad demuestra una habilidad asombrosa para hacerlo en este video que subió a TikTok. ¡Gracias! 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 hombro y y arrastro el pie o lo deslizo y voy acá bajo un poquito aquí hacia atrás vea hacia abajo va mi cadera cadera siempre tirando la cadera hacia atrás y aquí y y y y se puede bailar en un solo lugar también aquí hacia abajo cadera y acá vean mis rodillas siempre semiflexionadas y ahora y y hacia atrás puedo bajar un poquito y aquí y abro brazos eso acá usa el metatarso saco cadera bueno espero que hayan disfrutado el soca que es un ritmo muy rico pariente del merengue todos son primos hermanos así que que lo hayan disfrutado usen la cadera que es importante usen sus rodillitas flexionadas para que no tengan problemas con ella y recuerde que para bailar soca casi no se sienta en la cadera así que nos vemos en la próxima cápsula de nexus repasemos los consejos para bailar soca es ritmo de cuatro se hace un ocho acostado la cadera se mueve hacia abajo y las rodillas deben estar semiflexionadas la costarricense Paola Arana consiguió medalla de plata en su segundo evento internacional de paratiro deportivo cuando se alzó como la segunda mejor en la ciudad de Nilo en Colombia para celebrar este logro de Paola y comprender mejor esta disciplina deportiva a continuación le presentamos las reglas y particularidades del paratiro deportivo entonces hace un año fue la copa mundial en Lima fue una experiencia fue una experiencia muy bonita muy impresionante al estar con más de 50 atletas a nivel mundial gente de Rusia de Ucrania de Japón de Corea y todos estamos en una capacidad muy parecida entonces fue muy muy interesante de verdad poder participar se logró lo que íbamos que era clasificar y ahora este año fuimos a Colombia a un abierto en Nilo y ahí sí me fue mucho mejor que el año pasado gracias a Dios ya como hemos practicado más entrenado más fuerte nos trajimos una medallita de plata gracias a Dios la meta es que se pueda clasificar para los para panamericanos en Chile esa es la esperanza y lo vamos a lograr y tenemos la meta de superar la marca que tiene ahora por lo menos unos 20 puntos en eso estamos trabajando y le estamos dando duro y Paola está poniendo bastante por parte de ella porque está muy muy motivada y muy emocionada entonces vamos para adelante y esperamos que se nos una más gente mi esposo es seleccionado de la de la selección nacional de tiro convencional entonces él desde desde los 80 practica ese deporte y yo que me casé con él hace poco lo conocí el deporte y me llamó la atención y que se podía adaptar para personas con discapacidad el para tiro ha ido evolucionando y ahora es más popular entonces por eso nos dimos cuenta nos estamos dedicando a fomentar lo que es el para tiro a nivel nacional y todo el que quiera practicar eso bienvenido el arma es una pistola de aire comprimido neumática tiene un cilindro entonces ella lo que dispara son unas copitas la técnica para tiro al blanco es esencialmente la misma hablando de tiro olímpico de precisión la diferencia entre una persona con discapacidad y uno convencional es el de nada más el arma lo demás es exactamente igual son 60 disparos en 75 minutos bueno me ha parecido muy interesante muy retador es una competencia en primer lugar conmigo misma verdad pero si la disciplina que hay que tener el control de la ansiedad los nervios parece mentira pero juega un papel muy muy importante entonces le ayuda a uno como a centrarse y concentrarse los blancos para tiro al blanco con pistola de aire a 10 metros las medidas son de 17 centímetros de largo de ancho y tiene 6 centímetros de diámetro de la diana negra y el centro son 11 milímetros y 8 milímetros el el círculo que es para para desempates los blancos de rifle son iguales de de 1 a 10 pero es la mitad del tamaño son mucho más pequeñitos y la el centro es como el como una cabecita de un alfiler es es muy pequeñito si bueno a la hora de ya estar en la línea de fuego que les llaman es es una emoción muy grande verdad la adrenalina entonces si uno tiene que controlar esa ansiedad respirar y tranquilizarse para poder realizar cada cada disparo cada disparo es una competencia cuando si hace uno un 10 verdad super y si hace uno un punto más bajo hay que olvidarlo inmediatamente que a veces cuesta pero lo mejor es olvidarlo y seguir con el próximo tiro gracias a Paola por su dedicación en el paradeporte y por representarnos con distinción hoy aprendimos sobre la disciplina que practica pero pronto en el programa le compartiremos más sobre la historia de Paola así llegamos al final de la edición y como siempre muy contentas de poder compartir con ustedes cada semana le traemos más contenidos sobre la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores le agradecemos que nos acompaña a través de 15 UCR de 13 Costa Rica Televisión y de las distintas cableras locales en distintas zonas del país le deseamos una muy feliz semana en Nexos promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido hasta la próxima Televisión 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 Televisión